Un saludo especial al coronel Acrusti Pancho quien apoya el canal bien cabrón Muy seguramente en alguna de tus caricaturas favoritas hayas visto alguna vez a alguien utilizando un arma de manera irreal Esto es completamente aceptable, digo, son caricaturas Pero algo que recuerdo más o menos bien es cuando alguien doblaba el cañón de un arma y luego disparaba Esto causaba que la bala saliera en un ángulo de 45 grados como si nada, permitiendo disparar de lado de manera chistosa Pero lo sorprendente y la razón por la que hago este video no es para hablar de caricaturas Más bien es para preguntarte, ¿qué me dirías si te dijera que existe un método para disparar un arma de lado? Sin siquiera asomarte por una esquina Así es, como si literalmente tuvieras un rifle con el cañón doblado Bueno pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos a detalle el aditamento llamado como Corner Shot Y veremos que tan eficiente es su aplicación en combate Asombrosamente esto tiene mucho tiempo queriendo ser implementado Y todo comenzó con el fusil periscópico en la primera guerra mundial Diseñado para disparar un fusil M95 desde una altura extra El arma constaba de una base de madera con poleas y espejos para lograr apuntar efectivamente a blancos hasta 270 metros de distancia Aunque claro, un movimiento brusco hacía que perdiera precisión bajando hasta los 120 metros Lastimosamente recargar esta arma después de haber realizado los disparos deseados tomaba mucho tiempo Ya que había que bajar el soporte y maniobrarlo con el arma aún conectada a él Para luego volver a posicionarlo, lo que tardaba entre 40 segundos y 2 minutos A comparación de una recarga normal que duraba unos 7 segundos Pero si avanzamos un poco en el tiempo, veremos que apareció el primer arma que no requería una base y espejos para disparar desde a cubierto Esta se llamaba Krunflau y era un cañón curvo acoplado a un fusil de asalto Sturwen, Sturwen, Sturwenwer 44, les voy a poner el nombre aquí Desarrollado en Alemania a finales de la segunda guerra mundial Fueron creados varios modelos para diferentes propósitos existiendo desde 30, 45 y 90 grados de inclinación Así como también una versión para la ametralladora MG42 Pero realmente el único modelo desarrollado en grandes cantidades fue el de 30 grados para el SIG-44 El nombre que batallé para decir antes Estos aditamentos tenían vidas útiles muy cortas, rondando los 300 disparos en la versión de 30 grados 160 en la versión de 45 grados y 70 disparos a lo mucho en la versión de 90 grados Debido a la forma irregular del cañón, las ojivas solían desquebrajarse antes de salir Causando un efecto de escopeta no deseado, el cual solía dejar trozos atascados en el cañón Lo que lo volvía algo muy peligroso de utilizar Y todo esto en conjunto lograba que su distancia efectiva rondara solamente los 100 metros Con una lluvia de metralla de 35 centímetros de área Lo cual no era especialmente mortal, pero sí podría penetrar la carne lo suficiente para causar mucho dolor Y quizá dañar algún vaso sanguíneo importante Por suerte, esta idea tan peligrosa fue desechada pasada la guerra Pero el mundo no podía quedarse con una manera entre comillas segura de disparar desde a cubierto Y fue así que nació el Corner Shot Algo que aunque parezca un arma completa, en realidad es un aditamento hecho para acoplar una variedad de pistolas 9 milímetros Calibre 40 Smith & Wesson y 45 ACP E incluso utilizar calibre 5.7 x 28 milímetros Las conocidas como pistola 5.7 anti blindaje de alta velocidad Y originalmente fue creada en Israel en el 2003 Para ser utilizada por el grupo SWAT y fuerzas especiales en situaciones hostiles Que generalmente involucran terroristas o rehenes Su funcionamiento es asombrosamente sencillo Consta de montar una pistola en la parte delantera La cual se dobla gracias a una bisagra hasta 60 grados En el medio del armazón hay una cámara digital Y una linterna unidas al cañón en posición de bayoneta En el lado de la culata y atrás de la bisagra se encuentra el gatillo disparador Y la pantalla de la cámara digital situada del lado izquierdo del armazón Junto con los controles de la linterna La cámara cuenta con varios extras como la capacidad de aumentar Gracias a un zoom telescópico hasta 4 veces su visibilidad Y en algunos modelos cuenta con visión nocturna Pero no solo eso, también se puede acoplar en su parte inferior un lanzagranadas de 40 milímetros Donde usualmente las fuerzas del orden colocan granadas de gas lacrimógeno, de goma o de humo Y aunque esto fue diseñado para ser utilizado a cubierto y disparar sin exponer al tirador También puede utilizarse en modo lineal con el armazón sin doblar Convirtiendo una pistola en algo así como un subfusil Tal y como vimos en el video acerca del kit Ronnie Y pasando un poco a su efectividad, es bastante impresionante Logrando una puntería excelente por medio de la imagen digital Entre 100 a 200 metros de distancia según el calibre utilizado Pero tomando en cuenta que esta está diseñada para combate en entornos cerrados Y que directamente disparar con una pistola usualmente se hace para neutralizar una agresión Entre 2 y 50 metros de distancia Esto realmente cubre el margen de efectividad deseado sin problemas Pero si uno busca mayor potencia de fuego Existe una versión que implementa el APR O sea, un rifle de pistola de asalto La cual utiliza calibre 5.56 Cartucho muy similar al .223 utilizado en rifles como el AR-15 y el M16 Sin embargo, el retroceso es bastante considerable Así que se suma más peso al arma en el extremo lejano a la bisagra Por lo que la estructura es más grande y pesada A comparación de sus contrapartes que solo utilizan una pistola Para así soportar el retroceso de los disparos y no resultar dañada Su efectividad sigue rondando los 200 metros Y más que nada se suele utilizar como la pistola 5.7 Para enfrentar atacantes que poseen algún tipo de protección balística También durante mi investigación encontré que existen varias modificaciones y versiones En otros países que han tomado esta idea y la han adaptado a su armamento Por ejemplo, en China, su nombre es HD-66, CF-06 y CS-LW-9 Y utilizan como arma principal la QVZ 92 9mm, la NP-22 y la NP-34 9mm igualmente En Pakistán se llama POF-I y esta otorga un ángulo de inclinación de hasta 75 grados Dando 15 más que su contraparte de Israel Y solo especifican que puede utilizarse con una gran variedad de pistolas 9mm y el subfusil MP5 En Corea del Sur adaptaron el modelo original Pero agregaron a la estructura un puntero láser Y un sistema de señalización de objetivos en la cámara digital La cual reconoce los blancos en movimiento en ambientes con demasiada niebla o arena en el aire Y finalmente la India creó su propio modelo llamado Chute Ig El cual implementó una linterna de mayor potencia Y se utiliza con pistolas Glock 17 y Glock 19 Así como también con pistolas Browning 9mm Y creo que esas son todas las variantes conocidas O al menos que yo pude encontrar Ahora, si tú deseas adquirir uno de estos Son un poco difíciles de obtener Pero tranquilo, esto no es comprar ningún objeto ilegal Así como el kit Ronnie, esto es solo un accesorio Y no un arma capaz de disparar por sí sola Pero sus existencias en internet son bastante pobres Y no localice alguna página de venta oficial para la misma Las únicas que pude ver rondan los 65 dólares Pero no estoy seguro de su fiabilidad y originalidad Así que realmente no veo muy necesario o muy seguro comprar una Y bueno, esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya parecido entretenido e informativo Recuerda que si te quedó alguna duda Puedes dejarla en los comentarios Y yo la leeré con gusto Un saludo a los comandantes de este mes A los sargentos Y al mamadísimo coronel Acrusty Pancho Quienes me apoyan para poder hacer estos videos más fácilmente Si tú también deseas apoyar el canal Da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Recuerda seguirme en mis redes sociales Para no perderte contenido sobre la creación de los videos Y sígueme en Twitch Donde jugamos cositas Implementando mis conocimientos tácticos Yo soy Sierra Y me despido ¡Gracias por ver el video!